Oscar Caranqui La noticia en línea La verdad de frente Oscar Caranqui alfabetiza en prisión Once reclusos aprenden a leer y a escribir de la mano del jaguar Cansado del abuso que sufrían algunos de sus compañeros internos por ser analfabetos Oscar, el jaguar Caranqui, tomó la decisión de enseñarles a leer y a escribir A todos los que no supieran hacerlo en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil Sin más herramientas que algunas hojas de papel reciclable, unos pocos lápices Y haciendo uso de sus recuerdos académicos Caranqui reunió un grupo de voluntarios y así empezó la campaña educativa Oscar no tenía conocimiento de cómo ser maestro Ni siquiera en su amada Ibarra recuerda haber sido profesor de nadie No obstante, un día tomó la decisión de serlo para ayudar a sus compañeros internos A salir del yugo de la ignorancia Oscar vio en esto la manera de acabar con los abusos de los malos abogados Que siempre se aprovechan de la poca preparación académica de sus clientes presos Es así como Caranqui puso en conocimiento sus intenciones a la administración carcelaria Luego de la previa aprobación de la dirección del penal El jaguar explicó a un grupo de sus compañeros sobre la capacitación que iba a emprender Estos a su vez le informaron al resto de Reos En muy poco tiempo ya había 11 inscritos Quienes orgullosamente aceptaron el reto Oscar ocupaba tiempo del día para preparar las clases A veces llegaba la noche sin tener listo el material del día siguiente Por lo que tenía que terminarlo en su celda con la poca luz de los pasillos Sin embargo, con mucho optimismo y dedicación comenzó a dictar las clases Muchas horas de dedicación Inicialmente Oscar les enseñó con paciencia Recordando a sus antiguos profesores de adolescencia Poco a poco los Reos comenzaron a escribir las primeras palabras Y por primera vez leyeron por sí mismos las cartas que recibieron de sus seres queridos Había alumnos más hábiles que otros que aprendían más rápido Pero Oscar ponía especial atención a los menos atentos De esta manera el grupo fue creciendo en conocimientos de manera pareja Fueron muchas horas de dedicación Tras noches y contratiempos inesperados Que tuvo que padecer el jaguar Pero al final el árbol le dio frutos Y así logró sacar a 11 compañeros reclusos del fondo de la ignorancia Teniendo en cuenta que Oscar es un hombre que ha viajado por el mundo Aprovechó ese conocimiento para darles algunas clases de cultura general a sus compañeros Lo cual fue bien visto por todos sus estudiantes Que por cierto se esmeraron al máximo para aprender y fueron muy disciplinados Luego de sus tareas pedagógicas Caranqui Villegas recibió un diploma emitido por la dirección del penal Por su aporte a la colaboración en mejorar la lectoescritura entre sus compañeros Una escuelita en la prisión Los estudiantes también recibieron un documento que los acreditó como capacitados para leer y escribir Ahora muchos de ellos sueñan con poder asistir a clases escolares Varios han mostrado su interés por organizar una escuelita dentro del penal Para recibir clases a diario Oscar es uno de los promotores de esta idea Que serviría como parte de una verdadera rehabilitación El hecho fue bien visto por parte de la administración cancelaria y por el personal de reclusos Al parecer el trabajo de Oscar ha servido a todos como ejemplo de superación El jaguar les asegura cada día a sus compañeros que con esfuerzo todo se puede Y que aunque el cuerpo esté prisionero la mente debe ser libre Y parte de esa libertad está en el conocimiento La verdad de frente MOLES 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 CC por Antarctica Films Argentina